El mercado abandonado Pocas cosas he experimentado en mi vida que valgan la pena ser contadas. Desafortunadamente, la historia que estoy a punto de relatar es una a la cual no le hemos logrado dar explicación, ni yo, ni las personas que presenciamos los acontecimientos aquella noche. Lo único que me queda claro es que existen lugares que atraen de manera irremediable a entidades malignas, las cuales, si no andas con cuidado, logran atraparte y causarte daño. Hace un par de años, un excompañero de la preparatoria me invitó a formar parte de una banda de rock. Comenzamos ensayando en su casa hasta que sus padres terminaron fastidiados. Duramos un tiempo rentando salas de ensayo. Todo aquel que sea músico sabe que esto no es algo económico. Nos desanimamos un tiempo, incluso yo dejé de asistir a los ensayos, hasta que, un día, me visitó un amigo para decirme que nos prestarían un lugar para poder ensayar. Lo acompañé a ver aquel lugar. Se trataba de un local dentro de un mercado abandonado. Muchas veces pasé frente a ese lugar, y jamás pensé que alguna vez hubiera sido un mercado, pues este se encuentra en una zona un poco escondida, justo enfrente del goto donde vive mi amigo, pues algunos estaban casi a pie del barranco. Además, que no estaban distribuidos de manera continua, sino en formación dispersa, muy alejados unos de otros. Aquel lugar daba la impresión que jamás habían sido usados. Caminamos hasta llegar a un local hasta el fondo, el cual contaba con una pequeña puerta. Mi amigo sacó otra llave para abrir la cerradura. Entramos, era una especie de patio techado que daba una vista al barranco. Omar, mi amigo, comenzó a mostrarme que ya estaba acondicionado el lugar. Había colocado una alfombra y una tarima. Ahí ya tenía armada la batería. Algunos pósteres adornaban las paredes. Me sentía entusiasmado, pues el lugar me agradaba. Comenzamos a ensayar de forma regular todas las tardes, siempre abandonando el lugar antes de que oscureciera. En un principio no notamos nada extraño. Sin embargo, a partir de la segunda semana, comenzamos a descubrir cosas extrañas. Algunos huesos de animales, pedazos de ropa, incluso algunos pájaros muertos con algunas fotografías amarradas. Parecía como si alguien estuviera haciendo brujería. Al principio no deseábamos tocar aquellos objetos, simplemente retirábamos todo con una escoba. Pero después de varios días de estar encontrando lo mismo, la curiosidad nos ganó, por lo que comenzamos a revisar las fotografías. Esto nos asustó muchísimo, pues en algunas aparecía mi amigo Omar. En otra, una de sus hermanas, Sandy. Esto nos dejó perplejos. Continuamos revisando las fotos. Justo detrás de ellas, en la parte blanca, estaban escritas ciertas peticiones al diablo. En el caso de la fotografía de Sandy, pedían que ella muriera, algo así como que pierda el gusto por la comida, que muera delgada. Después, seguían una serie de palabras que no me atrevo a repetir, pues siento mucho miedo ante esas situaciones. He de confesarles que Sandy, la hermana de Omar, sí estaba atravesando una serie de problemas con su alimentación, cosa que se notaba mucho en su aspecto, pues su rostro estaba muy demacrado. Intentamos seguir revisando el resto de fotografías, a lo que Omar nos pidió que paráramos y que limpiáramos todo. Noté un cambio en su actitud. Él suele ser muy alegre y bromista, cosa que cambió de inmediato. Estaba muy serio y pensativo. Intentamos seguir ensayando sin lograr llegar a nada. Parecía que no lográbamos concentrarnos. De pronto, Omar nos pidió que nos retiráramos. Pasaron algunos días sin que nos volviéramos a juntar para ensayar. Comencé a perder el interés, aunque me sentía preocupado por un amplificador que dejé en aquel lugar. Así que decidí llamarle por teléfono. Tuve que marcarle varias veces ya que no contestaba. De hecho, terminó por contestarme su hermana Sandy. Ella me dijo que Omar se encontraba un poco mal, que quizá le haría sentir mejor que lo visitara. Vivimos muy cerca y me dirigí a su casa de inmediato. Justo cuando llegué, Omar estaba fuera de su casa. Se encontraba fumando un cigarro. Yo lo noté normal. Nuevamente lucía alegre, bromista como siempre. Después de platicar un rato, me pidió que lo acompañara a recoger los instrumentos que habíamos dejado en el local del mercado. Llamó por teléfono a otro miembro de la banda, quien no tardó en llegar. Después se nos unió Sandy y caminamos rumbo al mercado. Entre todos, sería más fácil el traslado del equipo. Entramos al mercado y percibimos cierto olor desagradable, algo parecido a los inciensos que ponen en los templos. Llegamos al lugar donde dejamos todo. Los instrumentos seguían donde los dejamos, aunque todos los pósters con los que adornamos el local fueron arrancados, y la alfombra estaba empapada en un líquido de olor asqueroso. Afortunadamente, ninguno de los instrumentos estaban conectados. De hecho, para activar la energía eléctrica, se tenía que levantar una palanca en la entrada, y no lo hicimos. No aguantamos el asco y comenzamos a desarmar la batería. Cuando, de pronto, dentro del mercado, escuchamos como si alguien azotara unas láminas de acero. Esto ocasionó que todos nos asustáramos. Comenzamos a preguntar sobre quién había cerrado la puerta. Sandy respondió que ella se encargó de ponerle seguro el portón. Decidimos salir a revisar, solo íbamos Omar y yo, pues Sandy tenía mucho miedo, y el otro chico se quedó con ella en el local. Acordamos dirigirnos directamente a levantar la palanca de electricidad, pues el lugar era muy oscuro y sería imposible ver si alguien estaba escondido. Mientras caminábamos, le preguntaba abiertamente a Omar acerca del por qué decidió abandonar el proyecto, pero no me quiso responder. Encendimos la luz, y justamente después de hacerlo, escuchamos a Sandy gritar. Corrimos de regreso. Sandy estaba llorando tapándose los ojos, y el otro chico se encontraba tirado frente a ella convulsionando. Rápidamente, le puse un lápiz en la boca para evitar que se mordiera la lengua. Sandy se abrazó de Omar y escuchaba que entre lágrimas le decía que había una bruja. Una vez que Sandy se tranquilizó y pasó la convulsión del chico, intentamos preguntarles qué había pasado. Sandy nos dijo que vieron una bruja frente al mercado. Omar y yo le preguntamos que cómo sabían que era una bruja. Ellos respondieron que eso parecía. Después, nos indicaron la zona donde la vieron. Era un lugar elevado, una especie de montículo en el barranco afuera del mercado. A esa hora aún había luz del sol, aunque ya no tardaría en oscurecer. Vimos en dirección en esa zona sin encontrar nada raro. El otro chico se puso de pie. Intentamos decirle que lo llevaríamos a su casa. Sin embargo, él se negó. Nos decía que estaría bien. Nos dijo también que lo más prudente sería que sacáramos todo de inmediato y saliéramos corriendo de allí. Cargamos lo más que pudimos. Solo quedó dentro mi amplificador y un estuche de guitarra. Sandy ya no quiso volver a entrar, por lo que le pedimos al otro chico que la acompañara a casa. Mientras Omar y yo terminábamos de sacar las demás cosas. Siendo sincero, también quería irme a casa cuanto antes, pues el sol casi terminaba por ocultarse. Además, Omar y yo nos sentíamos muy nerviosos. Regresamos. Intenté preguntarle a mi amigo de nuevo sobre su estado de salud. Él inmediatamente me cambió de tema. Llegamos, tomamos las últimas cosas y de nuevo volvimos a escuchar ese golpeteo de láminas. Salimos, cerramos la puerta con llave. De pronto, las lámparas que iluminaban todo el edificio comenzaron a parpadear. Fue imposible no sentirnos aterrados, así que aceleramos el paso. Llegamos a la puerta, pero cometí el error de mirar hacia adentro. Entonces la vi y comprendí por qué Sandy dijo que era una bruja. Pues no encuentro otra descripción para aquella cosa que estaba a unos metros de mí. Aterrado, solté un grito, lo que ocasionó que Omar mirara también en esa dirección. Aunque su reacción fue diferente a la mía. No gritó, solo miró. Después me pidió que nos diéramos prisa. Aquella figura no nos siguió, solo se quedaba quieta. Volvimos a su casa. Entonces fue que decidió contarme sobre lo que estaba ocurriendo. Comenzó por preguntarme si había leído lo que venía en la fotografía que encontramos en el mercado. Yo le respondí que no. Me dijo que se encontraba enfermo, que era una especie de tumor cancerígeno que no tiene cura. Alguien me deseó la muerte, me dijo. También me contó que, desde que miró su foto amarrada al pájaro muerto, no dejaba de soñar con la bruja que habíamos visto dentro del mercado. No supe cómo reaccionar. Terminé por decirle que contaba conmigo por cualquier cosa. Mi amigo Omar y su hermana Sandy se fueron a vivir a Atlanta. Yo soy de Querétaro, México. Lo último que supe es que Omar se encontraba grave en un hospital. He pensado mucho en ellos, intentando resolver quién pudo haberles hecho tanto daño. Algunas veces por las noches me levanto asustado, pues tengo pesadillas con aquella bruja. Y enseguida me pongo a rezar, sobre todo en nombre de mis amigos, esperando que el daño que les causaron en aquel mercado solo haya sido físico, y su alma inmortal continúe incorrupta. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán. Gracias. 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 Gracias.